La imaginación es la única realidad, y lo que imaginas es tan real como cualquier cosa que puedas tocar o ver. Cuando empecé a comprender el poder de la imaginación, el tiempo dejó de ser una línea recta. Nos enseñan que el tiempo fluye de manera constante, que hay un pasado, un presente y un futuro inamovibles. Pero eso es una ilusión. El tiempo, como lo entendemos, es sólo una construcción de nuestra mente. Si puedo imaginar un evento en mi futuro con tal intensidad que lo vivo en mi interior, ya he viajado hacia ese momento. Ese futuro se convierte en mi presente, y el universo se organiza para que lo que imagino se manifieste. El viaje en el tiempo, en su sentido más puro, no requiere máquinas ni tecnología. Es el dominio absoluto de tu mente y el entendimiento de que lo que experimentas en tu interior tiene el poder de alterar la realidad externa. Desde este punto de vista, todo lo que deseas ya existe. No necesitas esperar años para lograr lo que anhelas, lo único que necesitas es sumergirte completamente en la experiencia de haberlo alcanzado. He aprendido que la clave está en abandonar la idea de que el tiempo es un obstáculo. Cuando imaginas, no estás proyectando algo para el futuro. Estás trayendo esa imagen a tu presente, a tu realidad actual. Y esto es algo que desafía las creencias convencionales sobre el tiempo. La mayoría se aferra a la idea de que todo requiere tiempo para manifestarse. Pero el tiempo es sólo un concepto que hemos aceptado ciegamente, una estructura que utilizamos para darle sentido a nuestras vidas. La verdad es mucho más profunda y poderosa. Lo que imaginas tiene tanta vida, tanta fuerza, que el tiempo se dobla a su alrededor. No es el futuro lo que se adapta a tu imaginación, sino que es tu presente el que cambia. La realidad comienza a moldearse según lo que ves en tu interior, porque la imaginación no está limitada por el tiempo ni el espacio. Cuando aceptas esto, cuando te sumerges por completo en tu deseo, todo lo que creías conocer sobre el tiempo y la creación de la realidad cambia drásticamente. Te invito a reflexionar sobre la última vez que deseaste algo con todas tus fuerzas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo tardó en manifestarse? Quizás pienses que fue el resultado de una cadena de eventos, pero en realidad todo comenzó el momento en que lo imaginaste como una realidad. Lo que crees que es el pasado no es más que la manifestación de lo que decidiste vivir en tu mente. Tu realidad de hoy no es más que el reflejo de tus pensamientos e imágenes del ayer. La mente no conoce fronteras. El tiempo es sólo una de tantas barreras que nos ponemos a nosotros mismos para limitar nuestro poder. ¿Pero qué pasaría si dejaras de ver el tiempo como un obstáculo? ¿Qué pasaría si reconocieras que lo que imaginas hoy puede ser tu realidad ahora? La vida es un flujo constante de experiencias que tú mismo eliges con tu atención. Cada pensamiento que mantienes en tu mente es una puerta que abres hacia un nuevo capítulo de tu realidad. La mayoría de las personas creen que están atrapadas en una secuencia de eventos que no pueden controlar, pero eso es un error profundo. Cuando comprendes que el tiempo es flexible, que no es una línea recta, te das cuenta de que puedes saltar de una realidad a otra con la simple fuerza de tu atención y tus creencias. El viaje en el tiempo no es un concepto abstracto ni una fantasía de ciencia ficción. Es la capacidad de mover tu conciencia de un momento a otro, eligiendo qué experimentar. Por ejemplo, cuando recuerdas con claridad un evento del pasado, lo revives. Te sumerges en esos sentimientos, en esas emociones, y tu cuerpo responde como si estuvieras allí nuevamente. Lo mismo sucede cuando proyectas tu mente hacia el futuro. Si puedes sentir la alegría, la emoción, el triunfo de algo que aún no ha sucedido, estás, en ese mismo instante, viviendo esa realidad. Es en este punto donde la creación de la realidad y el tiempo se entrelazan. Al enfocarte en un deseo con tanta intensidad que lo sientes como real, no estás esperando que algo suceda en el futuro. Lo estás trayendo al presente. Estás moviendo tu conciencia hacia un momento donde eso ya es parte de tu vida. Y al hacerlo, algo extraordinario ocurre, el mundo comienza a moverse a tu favor. Las personas, las circunstancias, las coincidencias, todo se alinea para que esa experiencia que ya has vivido internamente se materialice en el plano físico. Imagina por un momento que no existe el tiempo tal como lo conoces. Imagina que todos los momentos de tu vida, pasado, presente y futuro, están ocurriendo simultáneamente en un vasto campo de posibilidades. Lo que decides experimentar no está determinado por el cuándo, sino por el qué. El viaje en el tiempo es la elección consciente de mover tu atención hacia una experiencia específica y darle vida en el ahora. Este acto de creación no conoce limitaciones. Lo que llamas futuro es simplemente una frecuencia diferente que aún no has decidido sintonizar. Al comprender esto, te das cuenta de que cada pensamiento, cada imagen mental que mantienes, tiene un impacto directo en lo que llamas tu realidad. El tiempo deja de ser una barrera que te separa de lo que deseas y se convierte en una herramienta que puedes utilizar a tu favor. Si deseas algo profundamente, no necesitas esperar a que el tiempo lo traiga. Puedes decidir experimentarlo ahora y el tiempo se plegará ante esa decisión. Cada vez que experimentas un recuerdo, estás viajando en el tiempo. Cada vez que imaginas un futuro, estás haciendo lo mismo. La diferencia es que, con la intención adecuada, puedes tomar control de esos viajes y hacer que funcionen para ti, en lugar de sentirte atrapado por ellos. La verdadera creación de la realidad sucede cuando abandonas la creencia de que hay un futuro lejano esperando por ti y decides que ese futuro es ahora. Lo que te separa de lo que deseas no es el tiempo, sino tu percepción de él. Cuando reconoces que lo que imaginas con fe es más real que cualquier obstáculo temporal, empiezas a moverte con libertad. Y esa libertad te permite explorar las infinitas posibilidades que están disponibles para ti en cualquier momento. El poder de cambiar tu realidad está en cómo eliges experimentar el presente. Cuando comencé a profundizar en el verdadero significado del tiempo y su relación con la creación de la realidad, algo se hizo evidente, todo lo que piensas, todo lo que sientes en este momento, tiene un impacto directo en tu vida. El pasado, el futuro y el presente no son entidades separadas, sino una corriente continua que responde a tu estado interno. Entonces, si cambias tu percepción del presente, cambias todo. El verdadero viaje en el tiempo no es moverse físicamente de un punto a otro, sino reconfigurar tu conciencia para que lo que vives hoy refleje lo que realmente deseas. Cada vez que te sumerges en una experiencia interna con verdadera convicción, estás manipulando la energía que te rodea. El tiempo se convierte en un espejo de lo que sientes. Piensa en esto, si albergas un sentimiento de escasez, inseguridad o temor, esos mismos estados emocionales te atan a una realidad en la que esos mismos temores se materializan. Pero si, por otro lado, decides llenarte de una certeza absoluta sobre lo que quieres, entonces estás rompiendo esa cadena. Estás moviéndote hacia una versión de la realidad donde tus deseos ya se han manifestado. El viaje en el tiempo no es solo una cuestión de ir hacia adelante o hacia atrás en una línea cronológica. Es mucho más que eso. Se trata de expandir tu conciencia hacia nuevas posibilidades. Cuando eliges sentir algo que aún no se ha manifestado en el plano físico, lo estás llamando hacia ti. Estás saltando a una versión de tu vida donde ese deseo ya existe. El tiempo no lo determina, lo determina tu enfoque, tu creencia y tu capacidad para sentir como si ya lo hubieras logrado. Es como si la realidad fuera un lienzo que tienes frente a ti, pero uno que solo responde al pincel que tú manejas. Si decides pintar en ese lienzo una imagen llena de limitaciones, el tiempo lo reflejará. Pero si pintas algo grandioso, algo lleno de posibilidades, ese es el cuadro que el tiempo te entregará. Así es como se crea la realidad, a través del poder de la imaginación y la emoción. Piensa en aquellos momentos en los que has deseado algo con todo tu ser. En esos instantes, no estabas esperando pasivamente a que el tiempo te trajera lo que querías. No, estabas activamente creando esa realidad en tu mente. Estabas viviéndolo antes de que sucediera. Y ese es el secreto que pocos comprenden. La creación de la realidad no es algo que ocurre en algún lugar lejano del futuro. Es un proceso que ocurre en el instante en que decides sentirlo en tu interior. Lo que llamamos futuro es solo una extensión de lo que ya has decidido vivir en el presente. Cuando te permite sentir la plenitud de lo que deseas ahora mismo, el tiempo se ve forzado a alinearse con esa visión. No es que el tiempo trabaje en tu contra, es que tú eres quien elige cómo usarlo. Si crees que tus sueños están lejos, seguirán estando lejos. Pero si los vives como si ya fueran parte de ti, como si ya fueran reales, entonces el tiempo no tendrá más opción que manifestar esa realidad ante tus ojos. Es aquí donde radica el verdadero poder del viaje en el tiempo, en la capacidad de mover tu conciencia hacia cualquier experiencia que elijas y traerla a tu presente. Puedes experimentar cualquier cosa que desees, no porque el tiempo te lo permita, sino porque tú lo decides. El verdadero poder reside en tu capacidad de creer que ya eres quien deseas ser. Si alguna vez has soñado con cambiar algo en tu vida, entonces ya has experimentado el viaje en el tiempo sin darte cuenta. Cada vez que te permites ver más allá de las circunstancias actuales y sentir profundamente la vida que deseas, estás abriendo una puerta hacia esa realidad. Estás experimentando una versión futura de ti mismo, pero lo haces en el presente. Esto es lo que hace la imaginación, te permite experimentar el futuro ahora, sin esperar a que las condiciones externas cambien. Es crucial comprender que lo que llamamos realidad no es más que una manifestación de tus creencias más profundas. Si crees que algo tomará tiempo, lo hará. Si crees que estás limitado por circunstancias externas, lo estarás. Pero cuando decides ver el tiempo de manera distinta, como un recurso maleable que responde a tus pensamientos y emociones, entonces descubres una libertad inimaginable. El tiempo deja de ser una barrera y se convierte en un aliado. Has notado como algunas personas parecen avanzar más rápido que otras en la vida. No es que tengan más suerte o mejores oportunidades, es que han comprendido, de forma consciente o inconsciente, que el tiempo responde a sus estados internos. Han dominado la capacidad de sentir que ya son lo que desean ser, y en ese acto, el tiempo se pliega para alinearse con esa realidad. Esto no es una fantasía, es una ley fundamental de cómo se crea la realidad. Cuando decides que ya eres quien quieres ser, cuando lo sientes con todo tu ser, el mundo comienza a reflejarlo. Las circunstancias cambian. Las oportunidades que antes parecían imposibles, de repente se materializan. Y lo mejor de todo es que no necesitas esperar a que esto suceda. No hay un proceso largo y tedioso que deba seguir. Solo necesitas alinearte emocionalmente con lo que deseas. Esa es la clave para saltar entre versiones de tu realidad. El concepto de tiempo lineal es una ilusión poderosa, pero no tiene control sobre ti a menos que lo permitas. Cuando te aferras a la idea de que algo debe tardar cierto tiempo para manifestarse, estás construyendo esa limitación en tu vida. En cambio, si te permite sentir la realización ahora mismo, te liberas de esas cadenas. El tiempo se convierte en algo secundario, algo que sigue tus deseos en lugar de dictar tus experiencias. Para muchos, esto puede parecer un concepto difícil de aceptar. Después de todo, nos han enseñado desde pequeños que todo toma tiempo, que hay que esperar, esforzarse y tener paciencia. Pero, ¿y si te dijera que esas creencias solo perpetúan esa misma experiencia? Si crees que necesitas esperar, entonces eso es lo que experimentarás. Pero si decides sentir la realización ahora, sin importar lo que te digan las circunstancias externas, entonces habrás trascendido la limitación del tiempo. La realidad es moldeada por lo que sientes en tu interior. Si puedes sentirte abundante, amado, pleno, entonces esas son las experiencias que atraerás hacia ti. No porque el tiempo las traiga, sino porque ya has decidido vivirlas. El viaje en el tiempo no es más que un cambio en tu percepción de lo que ya es tuyo. Y al hacerlo, permites que la realidad responda a tu nueva visión. La imaginación, sostenida con convicción, es el único pasaporte necesario para viajar a cualquier realidad que desees. La capacidad de crear realidades alternativas no es algo reservado para unos pocos, es un derecho inherente a todos. Y, sin embargo, la mayoría de las personas caminan por la vida creyendo que están atrapadas en una narrativa inmutable. Esta creencia de estar atados a las circunstancias, al tiempo o al entorno, es lo que los mantiene en la misma realidad. Pero hay algo que debes entender, la imaginación no sólo es una herramienta, es la esencia misma de la creación. Cuando te detienes y cierras los ojos, puedes visualizar cualquier cosa. Puedes imaginarte en lugares que nunca has visitado, viviendo experiencias que aún no han sucedido en el plano físico. Y lo curioso es que, al hacer esto, tu cuerpo y tus emociones responden como si estuvieras allí de verdad. ¿No es eso en sí mismo una prueba de que el tiempo y el espacio no son las barreras que creemos? Lo que estás haciendo, en ese instante, es viajar en el tiempo hacia una versión de ti que aún no has manifestado en el mundo físico. La imaginación no distingue entre lo que consideras real y lo que creas en tu mente. Para ella, todo es posible. Cuando sostienes una imagen con suficiente fuerza emocional, esa imagen empieza a formar parte de tu experiencia. Se convierte en un imán que atrae circunstancias, personas y eventos que vibran en esa misma frecuencia. El tiempo, como lo entiendes, sólo se ajusta para que lo que imaginaste se manifieste. El verdadero viaje en el tiempo ocurre cuando te permites habitar mentalmente un momento que aún no ha sucedido. Imagina, por un instante, que deseas alcanzar una meta en tu vida. Quizás pienses que esa meta está en el futuro y que necesitas hacer ciertas cosas, superar ciertos obstáculos, para llegar a ella. Pero lo que estás haciendo en ese caso es distanciarte de tu deseo, colocarlo en una línea temporal donde siempre será algo por venir. Ahora, ¿qué pasaría si, en lugar de verlo como algo lejano, decidieras vivir ese momento ahora? ¿Qué pasaría si, en lugar de decir quiero ser o voy a ser, afirmaras ya soy? Este cambio de perspectiva, este salto cuántico en tu conciencia, es lo que redefine la relación entre el tiempo y la realidad. Estás saltando hacia una versión de ti mismo donde esa meta ya es una realidad. No estás esperando a que el tiempo te la traiga, la estás trayendo hacia ti mediante la fuerza de tu convicción. Algunos podrían preguntarse, ¿cómo puedo creer en algo que no veo aún? Pero esa es precisamente la clave. La creación no ocurre cuando algo aparece frente a tus ojos, ocurre cuando lo ves con tu mente y lo sientes en tu corazón. El tiempo no es más que una herramienta que responde a esta creencia. Si puedes vivir en la certeza de que ya eres lo que deseas, el tiempo se moverá de manera que esa verdad interna se refleje en tu mundo externo. Cada vez que imaginas con fe, cada vez que sostienes una imagen emocionalmente poderosa, estás saltando entre realidades. Estás moviéndote de un estado de ser a otro, sin restricciones temporales. Y cuando te entregas por completo a esa experiencia interna, el tiempo y el espacio pierden su dominio sobre ti. Lo que creías que estaba en el futuro comienza a manifestarse en el presente. Porque, en esencia, el tiempo no es más que una medida de nuestra experiencia y tú tienes el poder de moldearlo a tu favor. El futuro no es algo que te sucede, es algo que creas con cada pensamiento y emoción que sostienes en el presente. En cada instante, con cada pensamiento y emoción, estás eligiendo entre infinitas posibilidades de lo que podrías experimentar. Es aquí donde el verdadero poder del viaje en el tiempo y la creación de la realidad cobra vida. No estás simplemente avanzando hacia un futuro predeterminado, estás moldeando ese futuro en tiempo real, con cada decisión consciente o inconsciente. Lo que llamamos destino no es más que la culminación de tus creencias y emociones sostenidas a lo largo del tiempo. Cuando comprendes que el tiempo no es una barrera, sino una extensión de tu conciencia, te das cuenta de que no hay nada que realmente te impida alcanzar lo que deseas. Las limitaciones que crees que existen son ilusiones creadas por la mente. La razón por la que parece que algunas cosas tardan más en manifestarse que otras es simplemente porque les damos esa etiqueta, difícil, lejos, inalcanzable. Y el tiempo responde a esa creencia, reforzando esa misma distancia. Si en lugar de ver el tiempo como un obstáculo, lo percibes como un recurso que puedes usar a tu favor, todo cambia. El tiempo deja de ser el enemigo y se convierte en un aliado que puedes moldear con tu imaginación y emociones. Cuando decides vivir una realidad diferente, cuando te sumerges completamente en ella y la haces parte de tu ser, el tiempo comienza a trabajar para ti. Se dobla, se ajusta, reorganiza los eventos, hasta que lo que visualizaste con fe se manifiesta. Y lo más importante de todo es que este proceso no es complicado ni está reservado solo para unos pocos. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero pocos son los que se atreven a confiar completamente en su imaginación. La clave no está en forzar las cosas ni en obsesionarse con cuando ocurrirán. Está en dejar que el poder de tu mente haga su trabajo mientras te mantienes alineado emocionalmente con lo que deseas. Imagina por un momento que tu vida es como un libro lleno de capítulos. Cada capítulo representa una versión de tu realidad y cada página es una oportunidad para cambiar la historia. Lo que decides vivir en este momento afecta el desarrollo de la trama. Si decides que el futuro está lleno de posibilidades y te permite sentir esas experiencias en tu interior, estarás reescribiendo el siguiente capítulo de tu vida. La creación de la realidad no se trata solo de obtener cosas o lograr metas, se trata de descubrir quién eres realmente y de tomar el control de tu vida. Cuando comprendes que tienes la capacidad de moverte entre diferentes versiones de ti mismo, te das cuenta de que el tiempo no dicta tus posibilidades. Tú decides qué historia contar, qué emociones sostener y qué visión alimentar con tu atención. El viaje en el tiempo no es más que una metáfora para algo que ya haces cada día. Cada vez que eliges un pensamiento, cada vez que te permite sentir profundamente una emoción, estás moviéndote entre versiones de ti mismo. Y en ese proceso, estás creando tu futuro. No es un futuro predeterminado, es un futuro moldeado por tus elecciones, tu fe y tu capacidad para imaginar una vida más allá de las limitaciones del tiempo. Al final, no se trata de esperar a que el tiempo te entregue lo que deseas. Se trata de reconocer que lo que imaginas, lo que sientes y lo que crees, es lo que determina cómo se despliega tu vida. El tiempo no es más que un reflejo de tu estado interior, y cuando decides alinearte con lo que realmente deseas, el tiempo se convierte en un instrumento que te lleva directamente a ello. La verdadera creación de la realidad ocurre cuando entiendes que no hay separación entre el presente y el futuro. Ambos están entrelazados en la poderosa red de tus pensamientos y emociones. Y es en este momento, justo ahora, donde puedes elegir el futuro que quieres vivir.